Eres un milagrito, lindo y pequeñito, todo el día besitos, eres un milagrito, cuando estamos juntitos, llenos de amorcito, doy mi corazoncito, porque eres un milagrito, eres un milagrito, tú me haces cariñito, yo te hago ojitos, eres un milagrito, cuando me das todito, siempre a mi ladito, y juntos compartimos, porque todo es un milagrito. Siento algo muy extraordinario, no puedo explicar lo inesperado, los milagros de pasión ganados, tu amor es revolucionario. Eres un milagrito, lindo y pequeñito, todo el día besitos, eres un milagrito, cuando estamos juntitos, llenos de amorcito, doy mi corazoncito, porque eres un milagrito, milagrito. Siento algo muy extraordinario, no puedo explicar lo inesperado, los milagros de pasión ganados, tu amor es revolucionario. Música 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 Ya no, bailo sola Tú me has despertado, era hora Siento algo muy extraordinario No puedo explicar lo inesperado Los milagros de pasión ganados Tu amor es revolucionario Siento algo muy extraordinario No puedo explicar lo inesperado Los milagros de pasión ganados Tu amor es revolucionario